... ... ...buenos días, efectivamente es un triste momento, muy trágico, ya lo manifestamos ayer ante los medios de comunicación de aquí, de la ciudad, cuando nos comunicaron el fallecimiento de la menor con motivo del incendio, por lo tanto nosotros lo que hemos hecho como Ayuntamiento de Linares es ponernos a entera disposición de la familia, de los familiares, para todo aquello que necesiten, especialmente el área de servicios sociales, desde el primer minuto, desde el minuto cero, se pusieron en contacto en ese momento con algunos de los familiares, con vecinos de la zona para ver qué era lo que necesitaban, se les ofreció todo aquello que nos pidieron, y es más, declaramos, ayer hubo una junta con todos los portavoces, de todos los grupos políticos, para, bueno, pues decretar hoy, día de luto, para que las banderas exteriores de Linares ondearan a media acta y las interiores poner el crespón, el crespón negro, y por supuesto suspender absolutamente toda la actividad municipal, todos los actos municipales que se pudiesen hacer, tanto dentro de Ayuntamiento como en alguna de nuestras instalaciones, en señal de duelo. Ayer, por la tarde-noche, yo misma, junto con otros concejales, me acompañaron, Policía Nacional y Policía Local también, al domicilio donde se estaba velando a la menor. Estuvimos allí con ellos, acompañándolos en todo momento, se les suministraron sillas, mantas y agua, puesto que, bueno, pues había muchísimos familiares y amigos en la plaza donde estaba precisamente el piso donde estaba la menor fallecida. Y, bueno, y ahora, tras celebrar este minuto de silencio, pues vamos a seguir trabajando para seguir dotando a todos los familiares, a todos los afectados, de todo aquello que necesiten por parte del Ayuntamiento de Linares. Gracias por ver el video.